¡Suscríbete al canal! ¡Buenas tardes! Pues hoy vamos a trabajar un nuevo tutorial de su amigo Willy Sacks Bamboo Vamos a hacer este instrumento Pues vamos a empezar a construir este instrumento Pero para eso necesitamos un tubo de PVC de media pulgada Entonces empezamos y vamos al taller para que empecemos a hacer la boquilla ¡No se lo pierdan! Bueno empezamos, entonces vamos a hacer la boquilla Ahorita vamos a hacer el corte que es de 45 grados Para que hagamos la boquilla Así que atentos Y un vaso No se lo pierden No se aquí Pues nos iremos un taller profesional pero con gusto, entonces ya cortamos si usted se fija a 45 grados y ahorita vamos a empezar a desbastar para que hagamos la boquilla lo voy a... que dijeron ok, tenemos que ponernos la carita porque saca polvo el pvc y es tóxico, entonces vamos a hacerlo así, así que síganme 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 Vamos desgastándole y vamos probando con la caña, que tenemos una caña para ir viendo que se vaya adaptando, ¿sí? Entonces ahí la llevamos. Tiene que tener una verdura de 3 milímetros aquí. Y seguimos. Bueno, después de que ya hicimos la boquilla, pasamos a quitarle todo el filo de los filos que tiene todo aquí, que le queda rebaba, ¿sí? Bien, todo. Todo bien lijadito hacia adentro, todo aquí para que no quede rebaba. Entonces, y toda la orillita del filo también redondearlo, casi al estilo de como es la caña. Entonces, sí, entonces tenemos un trapito aquí, limpiamos y es muy importante que lave bien y lo meta en alcohol para que podamos estar, este... Yo siempre que hago, donde voy a hacer, lo meto en alcohol un rato para que... Y luego lo meto en alcohol un rato para que, este... Pues ahora sí que no esté contaminado. Y entonces ya probamos. Acuérdense que la caña siempre, yo lo mojo en agüita, tiene que estar mojado. Y... Checamos. Ahí está, le ponemos la abrazadera y checamos que dé bien el sonido. Ahí quedó. Entonces tiene una aberturita, acuérdense, tienden a tener una aberturita de 2 milímetros a 3 milímetros de abertura para que dé bien el sonido, el sonido para que rompa bien el aire, ¿sí? Y el sonido salga muy bien. Entonces, vamos a chocar en el afinador. Está en la, pero por eso tenemos... Ahí viene la otra parte. Ya tenemos, entonces ya tenemos el tubo. Entonces lo vamos a cortar de 36 centímetros. 36 centímetros y como ya tenemos esto, lo vamos a agarrar con nuestra plantilla, la otra. Entonces, lo único que hacemos es nada más medir que estén al par. Miren. Estén al par y marcamos. Marcamos. Aquí está nuestro 36 centímetros porque este tiene 36 centímetros. ¿Sí? Entonces, ya tenemos y cortamos. Cortamos. Ahora lo estoy haciendo aquí en la cocina para que no salgamos al patio. Entonces, este... No dejen de apoyarme en mi canal, este... Ahí, este... Compártanlos y... Hay muchos contenidos muy bonitos. Este es... Este... Porque me lo han pedido, yo no había metido este tutorial porque, pues... No lo quería, pero muchos amigos me lo han pedido. Entonces ya lo cortamos y vamos a lijarlo. Vamos a lijarlo, ¿sí? Y... Entonces ya, ahí está. Ahora, pasamos a la siguiente. Ahora estufa. Los voy a mover. En la estufa. Yo... Hago esto. Prende. Aquí está. Ahí no se nota. Ahí se... A ver. Así. Y le voy... Toda la orillita. Toda la orillita. ¿Sí? Toda la orillita. Yo lo voy calentando. ¿Sí? Vamos calentando toda la orilla. Mira. Si usted se fija. ¿Por qué? Porque... Vamos a agarrar... Un moldecito que yo hago. Ahora sí. Hacemos aquí. Ya ve que nosotros... Pues ahora sí que aquí de México, pues... No los ingeniamos. Entonces vamos a esperar. No... Nada más lo caliento. Porque si se quema... Y como estamos en la cocina, empieza... Usted sabe que el plástico es muy... Exagerado el... Este... El olor. Y entonces... Nada más trato de... Que... Se caliente bien. Ahí va a hacer. Ok. Ahí va. Entonces yo... Agarro ahorita... Una... Que tengo aquí. Mire. Un... Un palito que... Yo adapté. Entonces... Hago... Y hago el boquetito. Si usted se fija. Mire. Y queda así. ¿Sí? Y apagamos la estufa. ¿Sí? Y... Después del boquetito. Para que me vea. Ahí está el fregadero. Yo... Le pongo agua. Para que se enfríe. Rápido. Se enfríe. Entonces ya le quitamos. Y mire. Ahí quedó. Si usted se fija. Ahí quedó. El boquetito. Y ya tenemos... El tubo. Y nuestra afinación está... Está en sí. ¿Sí? Está en sí. Pero... Tiene que estar en do. Entonces para esto. Si usted se fija. Aquí. Este tiene dos orificios atrás. Porque estos dos orificios atrás. Me va a hacer... A que me dé el tono en do. Porque si no le hago este orificio. Va a quedar más chiquito. Y cuando es más chiquito. Acuérdese que también el sonido se escucha muy agudo. Entonces por eso le hacemos... Ayudamos a que se expanda con esta copita. Suba un poco más. Porque estaba en sí. Y... Este orificio. Lo ayudamos a que quede en do. ¿Sí? Entonces... Vamos a hacer los orificios. Allá vamos. Bueno. Entonces vamos a hacer el siguiente orificio de los de atrás. Que dijimos. Pero vamos a ponerle el... La caña para ir afinando. ¿Sale? Ok. Ya vamos a hacer las dos de una vez. Entonces... Fija, mire. Ya quedaron los dos orificios aquí. Y hay que quitarle toda la... La... Ok. Entonces... Y nos quedó en do. Y nos quedó en do. Bueno. Para que hagamos los orificios. Todo en medio... Todo en medio... De la... De la... Del tubo del... Sax. Que ya está afinado. Y ahí quedó las... Líneas. Ahí quedó la línea. Ahora... Vamos a... Agarrar... Como... Plantilla... Nuestro sax. Que tenemos aquí. Entonces... Marcamos. Como ya tenemos. Es nuestra plantilla. Marcamos. Y ahorita... Ajá. Y... Los... Orificios. La verdad soy muy malo para las tablas de... Eh... Metros, centímetros, milésimas. O sea, soy malito. Pero... Yo creo que los orificios de los primeros dos orificios... Que voy a hacer... Son como... De... Dos milésimas. Sí. Yo creo. Perdón. Pero... Soy malo para... También... Para saber los nombres de las... Los números de broca. Pero bueno. Entonces... Empezamos. Empezamos. Hijo, le quitamos la caña. Le quitamos la caña. Pero tenemos que tener la caña... Puesta para ir, este... Afinando. Si no, no vamos a poder afinar. Entonces... Me tuve que traer aquí... Este... El taladro. Entonces... Ya tenemos marcado. Hacemos... La primera. Bueno. Tenemos... Pues ahí, este... Tiene... Ok. Ya hicimos la primera. Do, todo. Ah... Veremos nuestro afinador. Vamos a ver. Entonces... Está baja. Entonces tenemos... Vamos a hacer el otro orificio para poder ver si es más baja y cambiar a otro. Este... Entonces tenemos que marcarlo porque si no se nos... Este... Resbalará. La broca. Y ya este marcado con el orificio. Y es más fácil. Ok. Entonces... Ok. Aquí otra vez hacemos. Me quedaron bajas, pero vale la pena que quede mejor baja porque usted poco a poco va haciendo los orificios. Entonces aquí voy a cambiar una broca más grandecita, pero muy pequeña. O sea, muy poco más grande porque si no se nos pasa y entonces... A ver... A ver... Aquí si con esto... Ok, a ver... Ok, vamos a... Vamos... Hay que ir limpiándolo. Quitándole la rebaba. Porque si no... Este... Pues también eso afecta el sonido. Que no te dé bien la afinación. Entonces... Ahí va. Ok. Miren. Ahí les va. Re. Yo siempre trato de que quede un poquito baja para luego ya calibrarlos todas. Miren. ¿Sí? ¿Y luego? Sí. Entonces do. Luego re. Luego mi. ¿Sí? Ah, perdón. ¿Sí? Ok. Entonces vamos afinando. Ya afinamos do. Re. Y mi. Y luego... Yo tengo que ir viendo porque también tengo que ir llegando más o menos el tamaño de los orificios. El que sigue es más pequeño. Y yo tengo que hacerlo más pequeño porque prefiero que quede más pequeño, más chico, porque si no... Me gana el tamaño y es más difícil de que trates de componerlo. Ok. Entonces... Ok. Tengo que ir haciéndolo. Tengo que marcar porque si no le digo que se corre el aso. Entonces... Ok. Ahí vamos. Hasta yo estoy emocionado. Porque aparte que... Eh... Yo no había hecho este sax porque fueron mis inicios. Este... Este... Este influencio fue de... De... Una persona que cuando inicié, la verdad, me influenció todos los grandes maestros que hay. Y ya es cuando saqué el sax artesanal, el mío, el que es una creación. Entonces... Estos fueron partes de mi enseñanza. Por eso no... Ya no lo había hecho, pero me lo pidieron. Entonces ahí voy. ¡Ahí va! Escuchen. Miren. Do. Do, re. Do, mi. Do, mi. ¡Oh, ho! Entonces... Ya se escucha armónico. Escúchese. A ver, a ver, a ver. Yo no estoy acostumbrado a tocar con este... Esta mano, por eso. Ahora... Vamos haciendo el siguiente. Y... Marcamos. Y también es un... Orificio chico. ¿Sí? Entonces... También marcamos. Híjole. Este... Entonces no había hecho este. Pero como he hecho unos en vivos. Con unos amigos. Entonces me dicen. ¡Hazlo! Híjole. Y resulta ser que... ¿Qué creen? Que yo... No había enseñado este. Y ahora resulta que... Tengo pedidos para este. ¿Sí? Digo... Mmm... Bueno. Pues qué bueno. Sí. Qué bueno. Entonces... Ahí va. Me van a disculpar porque como no estoy acostumbrado con esta mano izquierda. Baja. Quedó baja. Ahí sí. Tengo que... Meter otro. Otra broca. Y... Poco a poco. Porque... Porque si lo hace usted en... Híjole. Es muy delicado. Entonces... Si lo hace este rápido y... No son las medidas. No. Ahí quedó. Como les digo es mínimo que quede bajito para que nosotros lo regulemos. Entonces ya. Do, Re, Mi, Fa y Sol. Ya estamos. Y seguimos con el Fa. El Fa. El Fa. Sería del lado... Del lado... Yo estoy tocando. Del lado izquierdo. Porque es la anatomía. Como les decía. Este... Vale mucho la pena que usted lo haga conforme usted va digitando. ¿Sí? Porque... Aquí sí... En la quena no hay tanto problema. No hay tanto problema porque... Son menos orificios. Aquí son nueve. Entonces... Si usted se fija este lo hice un poquito hacia acá. Entonces este... También me marca aquí que es un poquito más grande. Entonces ahí vamos. ¿Sí? Estoy emocionado porque aparte... A pesar que es un tutorial... Me está favoreciendo... El que lo estemos haciendo... Pues de solo... Este... Una toma. ¡Uh! 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 ¡Ahí quedó! Entonces... ¡Mire! Y se oye el monico. La... Luego sigue... Sí. Aquí me va a dar más o menos... Los orificios... Este... También es un poquito grande. Entonces... Marco... Sí. Tengo que marcar... Sí. En medio. Híjole. Qué bueno que están... Visiten mi canal. Este... Denme like. Este... Ahí... Este... Compártanlo. Eh... Haciendo... Haciendo muchos tutoriales... Con el otro estilo de sax que hago. Pero le vuelvo a decir que este me lo pidieron... Este... Pues... Ahí mis... Mis carnales, mis hermanitos de... De allá de Sudamérica con gusto. Entonces... No cabe duda... Que traemos la bendición. Mire. Sí. Híjole. Cuando hacemos las cosas bien... Guau. Entonces... Va. Ah, perdón. Es que les vuelvo a decir que no estoy acostumbrado. Y... Llegamos... Al... Do. Sí, ¿no? A ver. Vamos a decir... Aquí. Do. Ah, no. Llegamos... Ah, verdad. Este sí. Llegamos... Sí, al do. Al do. A ver qué tamaño es. Chico. Es... Va a ser pequeña... Este orificio. Eso. Este orificio es pequeño. Entonces, este... Marcamos. Hay que tener mucho cuidado para... Este... Porque... Les digo que yo me he cortado. Entonces... Hay que tener mucho cuidado con las navajitas. Porque... Este... Este... Pues es peligroso hacer también instrumentos. No crean que no, ¿eh? Porque... Híjole. Entonces... Este hay que tener mucho cuidado. Entonces... Ok. Espero. Pero... Entonces... Dijimos que era el Do. El Do. Siempre hay que limpiarlos. Un poquito más. Vamos a limpiarlo bien. Híjole. Se pasó muy poquito, pero... No hay problema. Miren. Entonces ya tenemos la octava. Ya tenemos todas las octavas. Miren. Ahí les va. Le digo que van a disculpar porque no he tocado. Tiene mucho que no toco este. Y entonces... No. Miren. Perdón. Perdón. A ver. Si estoy tapando bien. Ok. Sí. Sí. Perdón. 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 Ya tenemos la primera octava. Y esta nos da hasta una octava tres tonos. Entonces... Pero nos da dos octavas completas. Ahorita hacemos eso. Porque luego voy a empezar a dar una demostración. Creo que va a ser otro. Este... Otro tutorial. Entonces... Ya. ¿Qué les parece? Vamos a seguirle. Entonces el que sigue es este. Que sería un rey. Nos está... La verdad es que nos está favoreciendo. No me gusta hacer muy largos mis tutoriales. Pero este tutorial... Bueno. Espero que... Espero que lo disfruten. Espero que lo disfruten. Tienen que... Adelante. Ahorita que en las... En esto que estamos pasando ahorita. Este... Estamos en casa. Quédate en casa. Entonces... Ahí va. ¡Guau! ¡Re! Nos salió el re. ¡Ufole! Entonces ya tenemos... Ya tenemos un octava con un tono. Entonces... Ahí les va. Y el que sigue... Es... Un fa. ¿Sabe por qué? Por ahorita le voy a decir. Lo hago en fa. Este sí. Mire. Esto que estoy haciendo. Son... Investigaciones que he hecho. Porque si usted se fija. Nadie le dice. Este es todo. Este es todo. Ellos lo hacen y ya. No. En YouTube. Yo... La verdad. En YouTube. Yo explico. Todas las... Todas las cosas. Entonces... Entonces... Este tiene que ser fa. Y el último. Porque ahí le va. ¿Por qué? Exacto. Exacto. Ahí quedó. Ajá. Entonces... Ahí quedó. Todo. Fíjese. Medio. Mi. Fa. ¿Sí? Entonces... Ya quedó. Ahí quedó. El instrumento. Bueno. Terminamos. La plauta. Y le quiero explicar. Por qué hice el fa. Por qué afino el fa. Porque cuando hago... Este... Cuando vamos en la escala. Hago medio tono. Mi. Y fa completo. Y seguimos con las dos. Escalas que da. Esta melodía. La verdad. Una... Ahora sí que melódica. Do. Toda la escala. 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 Ahí quedó mis amigos, espero que disfruten, ahora ya estamos en casa para que hagan este instrumento, su amigo Willy Sax Bambú, pues más que decir, que me sigan dando like, que visiten mi canal y que me echen porras. Muchas gracias, un abrazo.